Dos recortes de una popular revista de espectáculos comenzaron a circular por las redes sociales tras la reedición del conflicto. Desde que fue imputada por la justicia en una causa por enriquecimiento ilícito, la carrera de Jessica Sirio quedó pendiendo de un hilo, y varios personajes de su pasado comenzaron a circular por las redes sociales amenazando con revelar algunos secretos sobre la modelo, entre ellos María Eugenia Ritó. Ritó conoció a Jessica Wanda Judith Sirio, como figura en su DNI original, Principios de Siglo cuando la descubrió bailando en una tarima en la fiesta de un amigo y ahí forjaron un vínculo que le permitió a la futura ex de Insaurralde entrar en el ambiente artístico. Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos, contó una vez María Eugenia Ritó que le confesó Jessica en los inicios de su idílica amistad cuando le mostró la colección que adquirió cuando estaba casada con Marcelo Salinas, y su poder adquisitivo era alto. Sin embargo, diez años después, la historia era bien distinta. Jessica Sirio se había convertido en la cara, y cuerpo, de una conocida marca de lencería, se había independizado, y se mostraba muy acaramelada con el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado Martín Insaurralde. María Eugenia, por otra parte, atravesaba una dura crisis personal tras el divorcio de su marido que incluía internación en una clínica psiquiátrica, y su salida del ambiente artístico, del que sólo su aparición en So Much la devolvió a la fama, aunque siempre acusó a Jessica de no haberle tirado una... En ese momento, comenzaron los ataques mediáticos de María Eugenia a su ex amiga, que la ninguneó de manera contundente. Yo no tengo enemigas, y no quiero que digan que ella lo es, porque no es verdad. Me da lástima, es todo lo que puedo decir. La verdad es que en un momento teníamos muy buena relación. Trabajábamos juntas en la misma discoteca, contó.